Puedo oír tu dulce voz llamándome Al desierto tú me guías, yo iré Y no sé lo que me espera, pero voy En este viaje, Señor, si pierdo el control Sé mi centro, si en la tormenta estoy Sé mi refugio, si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tú mi ancla Y en esta senda a ti me acercarás Pues yo sé que tus promesas cumplirás Fíjame al ritmo de tu corazón En este viaje, Señor, si pierdo el control Sé mi centro, si en la tormenta estoy Sé mi refugio Cúbreme Cúbreme Si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tú mi ancla Tú mi centro Mi refugio Mi esperanza Mi esperanza sé que se va ¿Quién Quien me salva Que me salva Refugio, por siempre tú Si mi fe se va Tú eres mi esperanza Cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Si pierdo el control Tú eres mi centro Si en la tormenta estoy Tú eres mi refugio Hoy me cubrirás Y si mi fe se va Eres mi esperanza Y cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Tú eres mi ancla Tú eres mi ancla Tú eres mi ancla Tú eres mi ancla